Juan y Rosy Rivera defienden a Yaritza y su esencia de ataques Juan Rivera y su hermana Rosy Rivera piden parar el hate contra Yaritza y su esencia Luego de ver cómo Yaritza y su esencia fueron abuchados durante su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México Juan Rivera y Rosy Rivera salen en su defensa Juan Rivera y Rosy Rivera piden frenar el hate contra Yaritza y su esencia debido a que están siendo completamente castigados por un error que no es tan grave Recordemos que la agrupación Yaritza y su esencia hizo desatinados comentarios sobre la comida mexicana y aunque ya se disculparon siguen sin ser perdonados Juan Rivera de 45 años de edad reprueba lo que los mexicanos le hicieron a Yaritza y su esencia durante su presentación en el Zócalo capitalino Juan Rivera señala que hay errores más graves y que es injusto que por los dichos de unos adolescentes ahora les quieran arruinar la carrera ¿Cuántas personas no han cometido errores mucho más graves que eso? Le quieren acabar la carrera a una niña o adolescente de 16 años Es una locura No entiendo que la gente que se pudiera ver ofendido pero no para tanto Palabras que apoyan Rosy Rivera de 42 años de edad quien pide misericordia y compasión por Yaritza Martínez de 16 años de edad Así como por sus hermanos Jairo y Armando de 18 y 25 años de edad respectivamente No creo que lo hizo con malicia Es una joven que se pasó de sincera a lo mejor Quien no a los 15 o 16 años dijo una burrada Tengan compasión Suplicó Rosy Rivera Las declaraciones de Juan Rivera y Rosy Rivera sobre Yaritza y su esencia están dividiendo opiniones Mientras que algunas personas les dan la razón Otros más piden no meterse en asuntos ajenos Defienden lo indefendible Estos viven de la fama de su hermana Mejor que se abstengan ellos porque el pueblo es el que manda Le escribieron a Rosy y Juan Rivera Así como y para empezar ¿Quiénes son ellos? Para que no se le acabe su carrera que se vayan a Washington y asunto arreglado Entre otros comentarios se pueden leer en las redes sociales Y es que a lo mejor también no les van a ver el lado positivo Porque pues obviamente Juan y Rosy pues también son americanos que buscaron por el regional mexicano Pues también obviamente son familia de Jerry Rivera y Chiqui Rivera Y pues no sé, va a estar un poquito difícil Y exactamente es por eso que yo creo que tienen más empatía junto con ellos Nadie va a entenderlos como ellos Pero hay que aplaudirles que a pesar de la tormenta ellos se siguen presentando Y todavía sabían el hate que iban a tener presentándose en el Zócalo en un evento tan mexicano Pero hay que aplaudirles eso La verdad son valientes Y pues en algún momento, en algún momento los vamos a perdonar ¿Ustedes qué opinan? Ya saben, si quieren más de ese chismecito Quédense la mejor 90.7